Mi gente, mi gente, hay una situación con el salsero Gillo Zarante y su pareja, pues un juez ordenó en contra de estos una orden de prisión, una orden de arresto, pues déjenme leerles esta información que tengo por aquí. Un juez de la segunda sala penal del Distrito Judicial de Santiago dictó orden de prisión contra Eduardo José Zarante Perdomo, mejor conocido como Gillo Zarante, y su pareja Gladys Aracelis Mateo por supuesto incumplimiento de contrato. El jurista Carlos Eduardo Mata dijo que después de batallar durante un año y medio en los tribunales para que el exponente de salsa honrara su compromiso, se dictó orden de prisión contra Gillo Zarante y su pareja, ya que estos no asistían a la cita con la justicia. Ahí está, mi gente, el exponente de salsa con orden de arresto debido a incumplimiento de un contrato junto a su pareja. El vuelo que hay. Mi gente, ¿se acuerdan de la situación que se dio recientemente entre la perversa y una chica supuestamente por un artista? Esta chica aclara esta situación y pone los puntos claros, ya que hay muchos medios diciendo cosas que no son. Veamos. Buenas noches mis amores, esto es para Fogón, que fuiste a dar una entrevista hablando sobre el tema de ayer, porque ayer ese era el tema, entonces como yo no le quise dar la entrevista a nadie ayer, ni hoy tampoco, y querían contenido, comenzaron a hablar cosas que no son. No, yo no tengo un hijo con Jay Wang, yo no soy hermana de la perversa de, como ustedes dijeron, yo nunca he tenido una relación tampoco con Yester. Si ayer cuando tú subiste a una página que el problema era con Yester, ahí me molesté de que estén diciendo que el problema fue por alguien y por alguien y por alguien, si yo estaba con ninguno de los dos. Y ahí te escribí, y te dije, el problema no fue por Yester, el problema fue por Jay Wang. El hecho de que te hagan una embolición con una persona tampoco significa que tú estés con esa persona. Ahora, y todas esas cosas que se inventaron, otra cosa, este tema tiene tres meses, y yo vine a hablar ayer porque le puse una nota a alguien del día del problema, le puse una nota a alguien, a esa persona, porque me sentí impotente, porque como yo no quise hacer un acuerdo con esa persona cuando estaba presa, un acuerdo no quise hacer, me llené de impotencia de que la soltaran, de que para llevar pruebas de unos videos que seguro ya no existen, porque ahora es que lo están pidiendo. Señora, la gente tiene que tener cuenta de la porquería que hablan. ¿Cómo te va a decir? Que sí, que de fuente oficial usted sabe que yo y la perversa, somos hermanitas de leche. Usted no sabe si yo soy casada, usted no sabe si yo tengo novio, usted no sabe ese comentario que me va a afectar, porque usted está como que usted tiene una fuente, y hablo como que la fuente soy yo, donde simplemente yo a usted le corregí un comentario que usted puso. Otra cosa, ese, si yo había querido sonido, como la gente está poniendo ahora, hace mucho yo había tirado todo en las redes, porque yo tengo casi un mes con una orden de arresto para la perversa, y casi tres meses con ese caso. Y el día que lo fue que él dijo, que la perversa y Yeguan estaban juntos, horas antes, eso de las seis de la mañana, fue el problema, y si yo había sido otra, como yo estaba con un chadísimo, yo había puesto, sí, es verdad, ellos están juntos, porque, porque tú me hiciste celándome con Yeguan, y ese día él chocó también la guagua, porque él me dijo, Chari, esta mujer, porque está celándome contigo, yo choqué la guagua, ¿me entiendes? Entonces, ese día, si yo había querido sonido, yo tiró todo para adelante. Eso se filtró, porque yo, molesta, ayer, cuando soltaron a la perversa, de por qué yo no quise entrar en acuerdo, de por qué yo no quise entrar en acuerdo, ni nada, porque yo lo que quiero es justicia, por cosas que ustedes no saben, que más adelante puede ser que lo sepan, que todavía no se sabe nada, todavía no se sabe nada, todavía no se sabe nada. Ahí está, ahí está, mi gente, Martín Esprito, habla sobre el video viral del doctorcito, aparentemente, en la cárcel, donde este guarda en prisión, en un año de preventiva. Veamos lo que dice Martín Esprito por aquí. Doctorcito, tener un celular en la cárcel, es un privilegio, del cual no todo el mundo goza. Es un privilegio, incluso, que se le da, a quien se le otorga también confianza, porque es un privilegio de doble filo. Ayer, tú fuiste tema en todas las redes, y quizás, por una muchachada tuya, tú creas que está bien, pero cuando baja la tormenta, cuando termina la tormenta, a la gente, lo único que le va a quedar es, que tu conducta no ha cambiado, y que tú crees que todo es todo y nada, no se la pongas difícil a tus abogados, ni a tu padre, que está haciendo todo, para que tú no bases una vida en prisión. Porque cuando vayan a la audiencia, y soliciten tu libertad, porque tú tienes, y estás teniendo, un buen comportamiento en la cárcel, el juez, solamente va a tener, en su cabeza, el carembo tuyo. Carembo tuyo. Bueno, bueno, mi gente, se la cantó Martín Esprito, al doctorcito. Más adelante, veamos lo que dice el doctor Natra, y que dice, que el video no es de ahora, escuchen bien, pero el video, lo que se ve, que se ve con una camita chiquita, y todo tirado en el piso, y con una mesita pequeña. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que eso no fue fuera, doctor Natra. Se sabe que tú quieres defender a tu hijo, pero no fue fuera, desde mi punto de vista. Veamos lo que dice el doctor Natra por aquí. Que esto no se ha vuelto una chelcha, Amelia. ¿Apomelio habló de eso? Con hambre. Amelia habló con hambre. Mira Amelia, mira Amelia. Amelia habló con hambre. El padre está aquí. Mira Amelia. Amelia con hambre. Pero una cosa. Mira Amelia, te quiero Amelia. Mira el piso. Fuera el chel. Gente, mi gente, dice el doctor Natra, que Amelia habló con hambre. Seguimos escuchando, lo que dice el doctor Natra por aquí. Por más chelcha, que la vaina que usted vea eso, loco, eso, es lastimoso para la familia. Por la situación que está pasando, el video es viejo. Coño Natra, pero es una fuente más de empleo que él tiene. Como sea, es un video viejo. Su video es super viejo. Lo tenía en serio. Ahora lo tiene más chiquito él. No, 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 en serio. ¿Tú sabes por qué? Yo sé que es viejo. Oigan, oigan eso, mi gente, dice el doctor Natra, que el video de su hijo, que salió a la luz, en el día de ayer, es viejo. Que alguien lo tenía por ahí, una chica quizás, nadie sabe. Lo tenía por ahí, y se lo tiró para adelante. Déjame tirar esto para adelante. Pero, si usted analiza bien el video, no se ve que es una casa común y corriente. No se ve eso, se ve como un colchón pequeño, y una mesa, y muchas bolsas, de muchas cosas, y quizás, lo que le llevan a la cárcel. Pero, entendemos, al doctor Natra, que quiera defender a su hijo. Hablamos ahorita.